El Procurador General de la República Dominicana calificó de justa la orden de arresto domiciliario dictada el martes por el Vaticano contra el religioso polaco Josef Wiesolowski, ex nuncio en el país caribeño entre 2008 y 2013, y al que la Santa Sede acusa de presuntos abusos sexuales de menores y posesión de pornografía infantil. El Ministerio Público Dominicano ha interrogado a varias de las presuntas víctimas y asegura que existen elementos suficientes que prueban que el religioso abusó de menores de edad. Nos parece muy justo a la decisión de arresto domiciliario del señor Wiesolowski, República Dominicana expresa la satisfacción de la colaboración del Estado Vaticano para con nuestro país, sobre todo el deseo de ambas naciones o de ambos estados de que prevalezca la verdad y la justicia en el presente caso. El caso fue destapado por un reportaje periodístico que denunció el año pasado que el entonces embajador del Vaticano recorría el malecón de la capital dominicana y presuntamente ofrecía dinero a los menores de edad que encontraba a cambio de favores sexuales. Wiesolowski salió del país poco antes de que el caso saliera a la luz y el pasado junio el Vaticano lo apartó del sacerdocio. Nunca se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Una gran parte de la feligresía católica favorece que el religioso polaco sea enviado a República Dominicana para ser juzgado en el lugar donde habría cometido los delitos, pero las autoridades lo descartan por el momento ya que no existe un acuerdo de extradición entre ambos estados. Yo lo veo bien por un lado, por otro el gusto mío fuera que lo vean traído aquí, para que pagara aquí porque aquí fue el daño que hizo a esos pobres muchachitos que andan por ahí limpiando botas. Como está preso, si creen conveniente traerlo para acá, que lo traigan para que lo juzguen aquí. La Iglesia Católica Dominicana no ha emitido un comunicado oficial sobre el arresto domiciliario de Joseph Wiesolowski, pero algunos sacerdotes opinan a título personal que de comprobarse los cargos debe aplicarse la justicia. Según las declaraciones de algunos jóvenes, este era el lugar donde Joseph Wiesolowski venía a buscar a sus víctimas. El informe del Vaticano da cuenta que el sacerdote podría ser juzgado a finales de este año o a principios del 2015. El pasado agosto la Fiscalía Dominicana anunció una audiencia en la que interrogaría a varias víctimas y familiares, pero ninguno se presentó. Este joven de 19 años que vive en la calle accedió a hablar con CNN fuera de cámaras y asegura que el religioso le hizo propuestas sexuales mientras era menor de edad. Para CNN, Diulca Pérez, Santo Domingo.